¡Coyos! ¡Bienvenidos! Vamos a iniciar y que todo mundo agarre pareja Aquí iniciamos Arriba de campeoncito y todo mundo arriba ¡Ahora! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Aquí iniciamos! ¡Y todo mundo arriba! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Uy, los macajeros! ¡Viene agotivados con la mano arriba! ¡Vamos a iniciar! ¡Hue, pan, hue, pan, hue, pan! ¡Manos arriba! ¡Van a la cumbia buena! ¡Uy, los macajeros! ¡Viene agotivados con la mano arriba! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Vamos a la cumbia buena! ¡Víralo! ¡Sabor! ¡Vamos a ir iniciando! ¡Vamos a la gente F, le están gozando! ¡Aquí que todo mundo agarre pareja! ¡Viene que el sabor! ¡Viene buena, Katy! ¡En cambio! ¡Ea, ea, cumbia buena! ¡Ea, ea, 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 la cumbia buena! ¡Vamos a gozar! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Oye, qué bonito! ¡La cumbia buena! ¡Sabrosa! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Sabrosa! ¡Viene que el sabor! ¡Viene que el sabor! ¡Hermosa! ¡La pos! ¡Viene con la pos! ¡La pos la macadera! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahora! ¡Sabrosa! Ea, y whee, vamos, vamos, vamos... ¡Ee pa' la cumbia... ¡Viene, qué bonito! ¡Lego en la chornita! ¡Lego en la rueda! Malmo en la elbita... ¡Os rojas! ¡Ojitos, bocitos, bocitos, ojitos! ¡Hále, ea! ¡Estosa! ¡La cumbia buena! ¡Güeya, ea, ea, la cumbia buena! ¡Sabrosa! ¡Ea, ee, la cumbia buena! ¡Saboroso, sabroso, sabroso! San, 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 sale, sale Viene el emo, viene, viene el nubi Viene mi loco enamorado, mi loco enamorado Fue los famos de famos, los famos de famos Ahora... Monzaca Que bonito, que bonito Monzaca Los mundiales están bailando Allá en DF le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le están bailando Sablor Esta noche La Julia Buena, buena, buena Oye, que pesito, llegan los sablositos Bien, buenos sablositos Amor El famoso looking, el loco enamorado El loco somero, el chilo, el neto Una raza loca, una raza loca Ahora... Monzaca Y que se motive la loca Todos los cristianales Todos los cristianales Todos los cristianales Todos los cristianales Con las manos en el aire Todos los cristianales Con las manos en el aire Y esta es La cumbia buena Con las bailantes Con los cristianales 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 ElAPP Los cristianal Los cristianales Chupetece, chupetece, chupetece Mi compadre libros, ahora Chupetece Y con mi compadre libros Y con su bandota Para mi compadre libros Mi compadre Yolita Chupete, en la cumbia Para un chapaco su bebé Bueno, bien, bien Famoso, Alexis, Quintana Bueno, te compito, Benito Juárez, Guamanga, ¡salá! ¡Venado, venado! ¡Sabajo! ¡Oy! ¡Ea! 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 Una rosa cebachita, un casillas de rufas Hoy en la sexy star Los chulos del barrio, ¡vamos a todos lados! Viene la chorilla ¡Caray! Viene la panitita ¡En locas! La piscis, el cholo ¡Au tezco, el toco! Vienen chiquilladas Vienen chiquilladas, quieren la banda ¡Santintero! Muchos chupetece El manos de casadas El manos con las luces ¡Ahora! ¡Ea! 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 La cumbia ¡Ea! 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 ¡Cumbia buena! ¡Ea! 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 ¡La cumbia buena! Esta cumbia la está pagando Allende, fele Para mi hermosa Sandy Para mi hermosa Sandy Para mi hermosa Sandy Las chicas son canines en seis Las chicas son canines en seis Ahora la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena La cumbia buena Sabrosa Sabrosa Vienen, vienen, en idiomas, en playas Vienen producciones, en fumas En chico, milis, en trigo Vienen producciones, en fumas Ahora, salen, salen Vienen, cumbia, cumbia Salen Para la producción marcial Mi querido producciones Amigos míos, vamos iniciando Buenas noches a toda la banda Y nos acompaña con mucho cariño A toda la banda que ya, hoy nos acompaña Miren, este fue la mita Super Especial Damas y Caballeros